bienvenidos al canal biblia contra biblia hoy hablaremos acerca del tema de los diezmos te invito a que te suscribas a que compartas este vídeo y que nos dejes con mucho respeto tu comentario personal tendré dos vídeos especiales con respecto al tema de los diezmos el primero donde te hablaré de si los cristianos deberían pagar el diezmo y el segundo donde mostraré las posiciones de por qué no debería pagarse el diezmo así que bienvenidos muchos piensan que los creyentes deben dar el diezmo definido como el 10 por ciento de los ingresos personales y muchos usan el lenguaje de diezmos y ofrendas en los servicios de adoración otros están igualmente convencidos de que el diezmo no es obligatorio para los creyentes qué punto de vista es más fiel a la palabra de dios ciertamente esto no es un asunto sobre el cual los creyentes deban romper comunión el amor es mucho más importante que nuestra opinión sobre el diezmo primera de corintios 13 sin embargo yo argumentaría que el diezmo no es obligatorio en este primer vídeo ni debería ser fomentado para los creyentes en jesucristo pero tal postura necesita ser explicada así que adelante el diezmo en el antiguo testamento que dice el antiguo testamento acerca del diezmo abraham dio una décima parte de su botín de guerra a melquisedec génesis 14 20 y hebreos apela a este relato para respaldar la superioridad del sacerdocio de melquisedec sobre el de levi hebreos 4 10 dios salió al encuentro de jacob en betel y le prometió bendiciones de pacto el patriarca prometió a dios una décima parte de todo lo que le fue concedido génesis 28 22 una décima parte de la semilla el fruto y las ovejas de israel eran dadas al señor según levíticos 27 30 al 32 deuteronomios 14 22 al 24 segunda de crónicas 31 5 y 6 neemías 13 5 y el versículo 12 el pueblo daba una décima parte a los levitas para su mantenimiento números 18 21 al 24 neemías 10 38 neemías 12 44 y los levitas a su vez debían dar una décima parte al sumo sacerdote neemías 18 25 al 28 aquellos que no diezmaron fueron amenazados con una maldición mientras que aquellos que diezmaron se les prometió una bendición malaquías 3 8 al 10 aunque podríamos asumir que israel en el antiguo testamento de un total del 10 por ciento en realidad es difícil discernir cuánto se dio no podemos detenernos en detalles en este artículo en este vídeo pero algunos piensan que los israelitas daban 14 diezmos durante siete años otros creen que daban 12 en todo caso cuando juntamos los diezmos requeridos la cantidad ciertamente supera el 10 por ciento de hecho el número probablemente era alrededor del 20 por ciento al año porque el diezmo no es requerido hoy hay siete razones decisivas para decir que los cristianos no están obligados a diezmar primera los creyentes ya no están bajo el pacto mosaico romanos 6 14 y 15 romanos 7 5 y 6 gálatas 3 15 gálatas 4 7 segunda de corintios 3 4 al 18 los mandamientos estipulados en el pacto mosaico ya no están en vigor para los creyentes algunos apelan a la división entre la ley civil ceremonial y moral para respaldar el diezmo sin embargo yo observaría que estas divisiones no son la base de pablo no son la base que pablo usa cuando se refiere a la ley que aplica para nosotros hoy día y aún si usamos estas distinciones claramente el diezmo no es parte de la ley moral es cierto que las normas morales del antiguo testamento todavía están en vigor hoy en día y las discernimos de la ley de cristo en el nuevo testamento pero el diezmo no está entre esos mandamientos segundo los ejemplos de abraham y jacob no son patrones normativos algunos piensan que el diezmo es obligatorio porque tanto abraham como jacob dieron una décima parte y ambos vivieron antes de que el pacto mosaico estuviera establecido sin embargo difícilmente tales ejemplos demuestran que el diezmo sea para todos nosotros y para todos los tiempos el regalo de abraham a melquisedec fue un acontecimiento que sucedió una sola vez no hay evidencia de que él le diera a dios una décima parte de manera regular el que jacob entregar a una décima parte significaba su agradecimiento a dios por haberle prometido estar con él y protegerlo su agradecimiento y generosidad todavía nos hablan hoy pero una descripción histórica de lo que jacob dio no apoya la idea de que todos los creyentes deben dar a dios una décima parte de sus ingresos tercero los diezmos fueron dados a los levitas y a los sacerdotes pero no hay levitas y sacerdotes en el nuevo pacto los levitas y los sacerdotes estaban atados al sistema de sacrificios del antiguo pacto ahora todos los creyentes son sacerdotes según primera de pedro 2 9 apocalipsis 1 6 apocalipsis 5 10 y apocalipsis 26 con jesús como nuestro sumo sacerdote hebreos capítulo 7 4 el diezmo está ligado a la tierra que israel recibió bajo el antiguo pacto israel debía celebrar un diezmo cada tres años en jerusalén pero ese requisito no puede aplicarse a los cristianos hoy día eso era en relación a los judíos como nación a los judíos que vivían en la tierra de la promesa con la venida de cristo la nación judía ya no es más el lugar del pueblo de dios aunque individuos judíos son parte de la iglesia a través de la fe en jesús la jerusalén terrenal ya no es central en los propósitos de dios galatas 4 25 los creyentes son parte de la jerusalén celestial galatas 4 26 y esperan la ciudad que ha de venir hechos 11 10 a los cielos nuevos y a la tierra nueva según apocalipsis 21 1 al 22 abraham no es heredero de la tierra de israel sino de todo el mundo romanos 4 13 quinto si el diezmo es obligatorio hoy en día cuánto deberíamos dar como se señaló anteriormente el número era ciertamente más del 10 por ciento y cercano al 20 por ciento aquellos que abogan por el diezmo probablemente deberían quedarse para dios con el 20 por ciento sexto cuando jesús afirmó el diezmo sucedió antes del comienzo del nuevo pacto algunos defienden el diezmo diciendo que jesús elogió el diezmo incluso si dijo que era menos importante que otras cosas mateo 23 23 y lucas 11 42 este argumento parece fuerte pero no es persuasivo jesús también mencionó el ofrecimiento de sacrificios en el templo mateo 5 23 al 24 pero los cristianos no piensan incluso si el templo fue reconstruido que deberíamos hacer eso las palabras de nuestro señor son comprensibles cuando pensamos sobre su ubicación en la historia de la redención jesús habló acerca de los sacrificios y el diezmo antes de la cruz y la resurrección antes del comienzo del nuevo pacto él usó el diezmo y los sacrificios como ilustraciones cuando se dirigía a sus contemporáneos él guardó la ley debido a que fue nacido bajo la ley gálatas 4 4 pero no podemos tomar sus palabras como que aprueban el diezmo hoy en día más de lo que podemos tomarlas como que aprueban el ofrecer sacrificios séptimo en ninguna parte del nuevo testamento se menciona el diezmo cuando se manda a dar generosamente cuando los cristianos reciben instrucción sobre dar a los pobres no se les manda a dar el diezmo al pobre en cambio se les instruye a ser generosos en ayudar a los necesitados algunas referencias bíblicas hechos 2 43 al 47 hechos 4 32 al 37 hechos 11 27 al 30 gálatas 2 10 primera de corintios 16 1 al 4 segunda de corintios 8 1 al 9 por ejemplo primera de corintios 16 1 al 4 un pasaje que a menudo he citado en círculos populares como respaldándolo no menciona el diezmo el pasaje habla sobre una ofrenda que se hizo a los santos pobres en jerusalén sin embargo la biblia habla de dar generosamente aunque el diezmo no es obligatorio hoy día no significa que los creyentes deban acumular posesiones se nos ordena apoyar a los que predican el evangelio mateo 10 10 lucas 17 primera de corintios 9 6 al 14 y primera de timoteo 5 17 al 18 y aunque debemos disfrutar de las cosas buenas que dios nos da también somos llamados a dar generosamente con los necesitados primera de timoteo 6 17 al 19 y segunda de corintios 8 9 la riqueza puede convertirse fácilmente en un ídolo llevándonos a abandonar al señor puesto que dios debe ser nuestro tesoro los creyentes deben dar generosamente y libremente para muchos en occidente esto significa dar más del 10 por ciento aún así la escritura no ordena que los cristianos den una décima parte y la escritura no la tradición es nuestra regla y autoridad muchas gracias por ver el vídeo te invito a suscribirte a compartir con otros y a dejar un comentario recuerda que esta es una posición ahora observaremos en el siguiente vídeo la otra posición de por qué deberíamos entonces dar el diezmo feliz día y y y Gracias.